En el capítulo anterior, nuestros equipos se enfrentaron a la prueba que hasta el momento ha sido la más polémica. El equipo de los koalas sumó su primera victoria, lo cual hizo que cambiaran mucho las cosas. Bienvenidos a la cuarta prueba de este Summer Camp 2023. El día de hoy vamos a jugar algo que en lo personal me emociona muchísimo. El día de hoy son las escondidas y no cualquier escondidas. El día de hoy estamos en el hotel Margarita Bill Island Reserve Riviera Maya. Y nos prestaron todas sus instalaciones para llevar a cabo estas escondidas. Así que muchas gracias capos por eso. Y si les están gustando los videos del Summer Camp, por favor suscríbanse en este momento. Aquí abajito está el botoncito para que le piquen, es totalmente gratis. El día de hoy las reglas cambiaron un poquito, pero primero vamos a ver cómo va la tabla de posiciones al momento. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Los lobos ocupan el primer lugar con 1400 puntos, seguidos de los tigres con 1200, los pingüinos en tercer lugar con 1100, los unicornios en cuarto lugar empatados con los koalas con 1000 puntos y en último lugar nuestros delfines con 700 puntos. La verdad es que la tabla está un poquito apretada en ciertos puntos. Recuerden que estas escondidas tienen muchas reglas, entonces vamos a dar un breve repaso por esas reglas. Bienvenidos a Las Escondidas, edición Summer Camp. En esta prueba cada equipo deberá seleccionar dos participantes para esconderse. Los encargados de buscar serán nuestros dos bellos conductores, además de los tres jueces tiquitiqui. Los 12 participantes tendrán 5 minutos al inicio para tratar de esconderse en el mejor spot que encuentren. Tras 30 minutos de búsqueda, se delimitarán algunas zonas y estas quedarán prohibidas. Si es necesario, los participantes deberán reubicarse para permanecer en las zonas permitidas. El último jugador en ser encontrado será el ganador y por ende su equipo será ganador de esta prueba. Estas son las reglas del juego. No se puede hacer mal uso de las instalaciones del hotel para evitar daños o desperfectos. No se puede interferir en las actividades regulares del hotel. No se debe poner en riesgo la integridad física de los participantes ni de terceros. Queda prohibido molestar a los huéspedes durante la dinámica. En caso de infringir alguna de las reglas, el equipo quedará descalificado automáticamente. Yo tengo dudas porque no estoy muy seguro quiénes son los participantes que van a estar en estas escondidas. Entonces vamos a conocerlos y vamos a ver cuál es su estrategia. ¿Tanto como confiados? No. Yo diría que no porque las condiciones están muy difíciles. Sí, realmente en el repa anterior el equipo Koala lo hizo muy bien y eso nos pone responsabilidad encima de igualdad, igualar eso. Claro, de verdad. Para seguir subiendo en la tabla, estamos bajo. Está muy complicada la situación para nosotros porque si no ganamos esta, la verdad es que las posibilidades de que ganemos este Summer Camp son nulas. Entonces hay mucha presión. Sé que es uno de los videos que más espera la audiencia y al mismo tiempo porque estábamos en un hotel donde había huéspedes, donde había personas que también teníamos que respetar y me daba muchísimo miedo. Cuando era niño chiquito me encantaba jugar a escondidas, pero siempre me daba mucho chichi, mucho chichi en ese momento. Espero que hoy que vamos a jugar no me orine. Yo siento que es típico que cuando uno se esconde le dé gana de orinar, es típico. Pero yo en Yolaventura creo que tengo mucha experiencia escondiéndome, así que creo que lo podemos lograr. Sí, confío en ti. En mí no tanto, no soy tan bueno. Había demasiadas reglas, no había escondites. La verdad sí, había como que ingeniárselas. Era un gran hotel, pero todo nos lo prohibieron. Siento que es como estar casi al aire libre y que tengas suerte a quien encuentren primero. No tanto suerte, sino más ingeniártelas. Como no hay muchos lugares, tienes que ingeniarte y armar un lugar para tú esconderte. Estamos listos para iniciar estas escondidas. ¿Competidores están listos? Ok, ¿Panda? Ya saben en qué partes no pueden esconderse para cuidar su integridad y también la de los huéspedes, ¿ok? Competidores, sus cinco minutos empiezan en tres, dos, uno. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no sé, no te voy, se me está corriendo la tonta! Cinco minutos es muy poquito, no hay tantas posibilidades. Por favor, ayuda. Sí, podemos, sí, podemos. Mi plan es irme como al lobby. Cualquier cosa puede pasar ahorita. Vale, yo tenemos una estrategia. Tenemos una estrategia demasiado buena. Primero, necesito conseguir unas collas. ¡Quítate, chicos! Se me cae todo. No sé dónde ir. Están buscando cienes y creo que hay un valle bastante bueno. Me estoy asegurando que los peces no vean. Tomarlo con calma. Vamos por acá porque vamos a tomar un atajo. Y después inspeccionamos el lugar. Vamos a ver qué sucede. Ya ya quiero subir al tercer piso. Voy a ver si entro aquí. No sé si se podrá. Ok, no podemos escondernos en los cuartos. Pero sí tenemos permitido utilizar props. ¡Hola! Entonces yo voy a pasar a mi cuarto por un prop que me va a ayudar para esto. Porque las reglas son muy específicas. Entonces tenemos que ser muy creativos. Bueno, vamos para acá, vamos para acá. Porque si no dicen que vamos a ver. Sí, que somos tramposos. Yo no quiero ver para dónde se esconden. Yo sí soy tramposo. O sea, tú sí quieres saber dónde están los escondidos. Sí, yo sí quiero saber. Es más, puedo sobornar a los equipos para que me digan dónde se están. Así de, oigan, quieren irse temprano a echarse unos juguitos, pues cáiganle, ¿no? Bueno. Puede ser, puede ser una buena idea. Siento que aquí puede ser un gran escondite. Voy a mover poquito este nada más. Poquito, sin alterar nada, ¿ok? Para meterme ahí. Espero caer de ladito. La estrategia que tenemos es que me van a esconder como si fuera literalmente una bolsa de basura. Ok, ya tenemos las toallas. Vamos a ocultar la bala. ¿Se más fácil por arriba? Sí, pero va a ser muy obvio. Voy a poner unas toallas. Ahí me acomodan. ¿Se nota? No se nota. ¿Me hago más bolita o así estoy bien? Ay, ya que sí estás bien. ¿Y si me ahogo? Ahora, ¿cómo darte algo de tu tilería? Pero ya es increíble. Yo desde afuera lo vi como que quedó un seto. Así, muy bien. Muy real. Muy real. Si no me equivoco, Pato ayudó a Vale a esconderse en una bolsa de basura. Imagínate que se muera ahí. Yo tenía entendido que había que tener cuidado con esas cosas. Que sí nos hicieron hincapié en las reglas porque vean que había demasiadas reglas como nunca antes en las escondidas. Pero bueno, les importa más ganar que sus competidores. Yo se los dejo los jueces para que chequen eso. Agarraré tres toallas y me voy a hacer pasar como un huésped más. Esperen, voy a dejar esto acá, perdón. Con este marcador y me voy a rayar el brazo. Ok, este plan tiene que salir bien. Y ahora me voy a tapar como si me estuviera bronceando. Así me voy a quedar. Chao, los voy a esconder. Y me voy a quedar así, estático, bronceándome sin que me vean. Esa es mi estrategia. A mí tiene una estrategia gigante. Espero que le funcione. Yo dejaré que fluya. Vamos a tratar de entrar aquí. A ver qué pasa. Ok, me acabé de meter como debajo del puente. Está súper chiquito. Mi lugar yo creo que estaba bien. Me fijé de la dimensión y era así una cosa y tuve que hacer como de soldado. Me rasmillé toda. Tengo todo el abdomen todo rasmillado de piedra. Voy a agarrar hidratación y me voy a llevar esta maleta. Así que ahora voy a correr. ¡Dios! Esto sí está permitido. Vamos para arriba. Tal vez al cuarto piso no, pero sí al tercero. Para no estarnos moviéndonos tanto, pero sí un poco. A mí me queda claro que la vez pasada en las escondidas ganaron los que se quedaron más cerca. Ok, por aquí. Esta está perfecta. Me voy a esconder aquí. Hay una moseta muy grande frente a la piscina. Y voy a mover un poquito aquí. Solo un poco. A ver, no queremos dañarla. A ver, hace ratito nos dieron unas instrucciones muy, muy cañonas. Según yo, está permitido el baño. Pero no sé, ¿cómo ves esta? Yo no veo que esto sea bodega. No hay nada más que una llave. Yo no la veo como bodega. No hay nada que se pueda romper. Y que ponga que dañe la integridad del hotel. Entonces, pues creo que este va a ser mi escondito, ¿no? Nuestras opciones eran limitadas. Entonces, sí era de echarle mucho, mucho ingenio. Y la verdad, a mí no se me dio. Hola, sorry. Creo que puedo aguantar acá un par de horas. Es un lugar válido. Estoy oculto atrás de algo. Me siento apretado. Ahora tengo que correr yo hasta el otro lado. Llegar lo más rápido posible hasta arriba. Hay un spot del cual no hablaron mucho. Entonces, mi mejor opción. Una pregunta. Por ahí hay un baño. Y en el baño hay como una puerta. Se puede. Pero ahí adentro, una puerta adentro. ¿Sí se puede? Sí se puede. Igual. Bueno, me voy a esconder aquí. Espero nadie me encuentre. Bueno, nos vemos el ratito. No, qué miedo. No, me estoy quedando sin tiempo. ¿Aquí? Acá. Siento que me pueden ver. Necesito hacerme con una bolita. Ok. Ok, ok. Ya estamos. Ya estamos aquí. Listo. Listo, listo, listo. Oh my God. Ya estoy escondida. Lo bueno es que este lugar está fresco. Qué calor aquí en Cancún. Está terrible. Ahí. Voy a hacer este para acá. Para que no se vea. Y listo. Aquí no invadimos a nadie. ¿Cómo me grabo? Listo. Este es el gran escondite. Mira, no es nada. No son ni 30 centímetros. Ah, decía. Pero bueno, esperemos que no nos encuentren. No hay ni una sala o un algo para descubrirse. Y aquí así. Está muy obvio, pero siento que aquí ya es de suerte. Dijeron que esto que son oficinas y no se podía. Esto es un pasillo normal. Por ahí puedes pasar perfectamente. Realmente es súper fácil que me encuentren. Pero si no llegan por acá, sobrevivo. Amigos, mi mejor estrategia es estar aquí en el lugar más lejano. Y confiar en Vale. Listo. Disculpen. ¿Sería posible si pongo la maleta al lado de mostrador? ¿Al lado de mostrador? Sí. ¿Sí? Listo. Me voy a meter en ella. ¿Sí? ¿Podrías ayudar solo a cerrarme la caja? Sí, sí, sí. Ok. Agua. GoPro. Mira. La única diferencia de cuando yo planeé esto es que ahora estoy muy cansada. Listo. Y como las condiciones del juego eran, había muchas reglas, como pues muchas cosas que respetar, pues no se nos hizo raro como una maleta en el lobby. Como que eso sería como algo muy cómodo. Excelente idea. Es algo legal. Es una idea ganadora. Era algo que no llamaría la atención demasiado, pues una maleta en el lobby es súper casual. Hola, mis queridos jueces. ¿Ustedes cómo están? Bien. ¿Cómo están? Estábamos hablando de su abdomen. Sí, de su abdomen y de que son grandes buscadores. ¿Les parece buscar cada uno por pisos? Y si quieren, ustedes dividirse el cuarto, el tercero, el segundo y el primero y yo toda la parte de abajo. Me parece muy bien. Entonces nosotros nos dividimos aquí abajito. O sea, tú puedes buscar por adentro de los pasillos y yo por aquí afuera. Ok. Entonces tenemos nuestra estrategia. Vamos a ver cuánto tiempo les queda porque según yo ya... Cuatro segundos. Tres, dos, uno. Ahora. Se acabó el temporizador. ¿Están listos jueces? Muy listos. Preparados. El tiempo de comenzar a buscarlos empieza ahora. Ahora sí, jueces. Suerte, suerte. Voy a ir a la cancha de voleibol. Ah, o sea, ¿te importó poco el plan? Sí, no, me importa nada. Ok, empezaron a buscar. Yo no escucho nada por mi radio. Ay, creo que mi radio está malo. Ok, si los jueces no me encuentran en los primeros minutos, tengo una oportunidad porque se van a ir y van a dejar esta zona porque estoy muy cerca de ellos. Tengo dos opciones, o soy el primero que encuentran o el último. Buenas. Solamente quiero confirmar que por aquí no hay a nadie. Que yo sepa, hay mucha gente aquí. Mira, panda. Vamos a iniciar una huelga acá. ¿Por qué? Un sindicato. ¿Sabes qué, cállese? Antisomercado. Si no me van a ayudar, cierren el pico. Vamos a empezar por esta planta y así seguimos. Ya que estamos tú y yo nada más. ¿Hay tiempo de un juguito? Bueno, tienes razón. El crimen no descansa. Ya vi una zona que me salté para empezar. A ver, aquí vamos a ver si no hay nadie. Digo, no me puedo meter al baño de las chicas. A ver, espérenme aquí tantito. Hola. Hola. Pues miren, aquí adentro no hay nadie más que alguien dejó crayoleda a la taza. Supongo que ese fue Erick, entonces tal vez pasó por aquí. Ya no puedo hablar porque hay muchísimo hico aquí. Creo que me voy a meter en esa bolsa. No entiendo nada, no escucho nada. Me estoy pudriendo de calor. A ver, ¿a quién encontramos primero? ¿Quién será el primero que encontremos? Lo bueno es que yo soy de Veracruz. Y no pensé que eso fuera a ser una habilidad que me fuera a servir. Yo estoy súper acostumbrada al calor. Súper. Vean cómo tengo el brazo. O sea, no, no puedo con mi escondite. Estoy como toda contractura. Por favor, Diosito, que no sea la primera. A ver, en teoría, no podemos molestar a los huéspedes del hotel. Entonces, dudo mucho que se hayan puesto en lugares donde están. Es un poco complicado para mí porque mi equipo está a punto de perder. Si a nosotros nos encuentran, perderíamos. O sea, no tendríamos ningún chance de ganar. Está muy, muy difícil. Así que, a darlo todo. Siento que acá hay bichos y todo, pero me voy a tener que abusar. Uy, hay una pata de cara abajo. Uy, puede ser que ahí abajo haya alguien. ¡Un, dos, tres, por ti! Qué calor hace. Estoy tan solo. Voy a los baños, ¿no? Tengan cuidado. Si quieren, esperenme aquí, cámara. Si quieren, esperenme aquí. Entonces, voy a ir a documentar. Hola, 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 hola. No, no están aquí. ¿O sí? ¿O no? No, acá no están. Hola, he encontrado. No es cierto. Amigos, siempre me van a encontrar. Estoy en el lugar más lejano del hotel. Más lejano de todo el hotel. O sea, yo apenas me había sentado para esconderme y empiezo a escuchar así de que venía un juez, pero no venía caminando. O sea, un juez venía corriendo. Tres minutos me duró. Tres minutos. O sea, encontramos a Pato. Vamos por un participante más. Me tengo mucha fe y mucha confianza. Oigan, ya encontraron a alguien. Encontraron a un pingüino. No sé, encontraron a un pingüino. Pato perdió, no fui yo, no fui yo. Oigan, ya pasó mucho tiempo. Estoy muy chueca, se los juro. Muero de calor, oigan. No puedo alejarme más de la cámara, perdón. Hay alguien que tiene prendido su radio y se escuchan personas. A ver. ¿Escuchas? Siento que está al lado de personas. Ven, 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 ven. Están al lado de personas. Escucho mucho ruido, escucho mucho ruido. Ahí vienen. Estoy segura que vienen. ¿Qué pasa? No, ya no salvo. No, manches. No me habías visto. Jure que se iba a seguir. O sea, jure, jure que ya se iba a seguir y que no me iba a ver. Estuve a nada de que no me vieras. Soy la deshonrada de mi equipo. Ay, no, me dieron ganas de llorar. Acabamos de encontrar a Legna, así que tengo que mandarla a la cárcel. Estoy con muchas ganas de llorar. Mal ya va a llegar ese día del mes, ando sensibilísima. Yo soy de esas que me pongo muy sensible. Ay, no, me encontraron. Pero es que sí me pasé. O sea, es que me pasé, me pasé. Me siento muy culpable porque tenía que darlo todo por mi equipo. Se supone que si no ganamos esta, la esperanza baja y todo el equipo se va a bajonear. Ya no la van a seguir dando. Que se encuentran pronto a chico, pues esto va a valer. Estaría muy bizarro que se escondieran aquí mismo donde nos fuimos, entonces no. O sea, es que si ya alguien ya dijo que la encontraron ya, ¿no? Hasta el momento no hay nadie. Se me cortó mi circulación. Ya no siento el brazo. Es muy incómodo, en serio. Esto es un baño y no estoy tan seguro si en los baños les prohibieron esconderse. Pero por si acaso. Hola. ¿No hay nadie? Último lugar de este baño. Oh, my God. Oh, my God. Si ven, por eso es que hay que respetar las reglas. Ahora lo rompí, Dios mío. No puede ser. Dios mío, ya no nos van a invitar más. Nunca ni escuché. Lo siento. ¿Hay alguien allá abajo? No, no hay nadie. Y aquí no ha pasado nada, miren. Intacto. Me saco la caja y veo al panda venir. Así que me la pongo súper rápido y no me vio. Puse la bolsa abajo y no me vio. La verdad, el panda tiene menos visión. Yo creo que ya pasaron más de 10 minutos y no encuentro a la persona indicada. A ver, ¿les parece si vamos por acá? Hay alguien que está como corriendo. Son como radios de esas así que ponen en estaciones de radio como radionovelas. Chicos, pasó un suceso. Chicos, pasó un suceso. No, ya perdimos. Me quitaron las toallas que tenía encima. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Está igual? No me voy a hacer lo mismo. ¿Tienes creer que soy tonto? Rayos. Pensé que lo iba a lograr, chicos. Estaba muy cerca. Bueno, chicos, lo vimos todo. Andrés, a la cárcel. Adiós, chicos. Bye. Adiós. Fue la primera vez que lo hago, así que siento que me ganaron los nervios. Sobrepense tanto que no me dejé fluir. O sea, debo decir que se siente mucha adrenalina. Los jueces se encontrarán de yo nada más viendo. ¡Maldición! ¡No! ¡Que ya cayó Andrés! ¡Ya! ¡No! ¡Ay, no voy a hacer ruido! Por acá detrás de mí está la cancha de voleibol que les había comentado donde fue el reto de agarra la cola, ¿saben? Uy, pensé que aquí había alguien. ¡Hola! Si están allí adentro, allí no se pueden esconder. ¡Hola! Si están aquí quedarán descalificados, ya saben. Todo se ve limpio. Por aquí no se ve tampoco pisadas ni nadie. Todos los uniformes son de colores y no creo que alguien esté escondido por esta parte. A ver, vengan, vengan. Disculpe, disculpe. ¿Sabe dónde puedo encontrar a alguien escondido? Sorry, I don't speak Spanish. Ok, you know where I can find someone who is hiding? Disculpa, no hablo en inglés. Payaso, toma eso a tu casa. Adiós, amor. Hola, cámara, ¿cómo estás? Yo lo tenía metido por allá. Ok, sí. Ay, no. Encontré a Ami, encontré a Ami. ¿Sabes cómo me di cuenta? Por la gorra. ¿Por qué? Si esa gorra ni siquiera es mía. No sé, como que es blanca y siento que los de producción traen gorras blancas. Me dijo, te descubrí solo por la gorra, porque me dijo, tenías la gorra de producción puesta yo. Pero yo no sabía eso porque era la gorra de Armando. O sea, yo le dije, Armando, dame algo tuyo, pues para que no se vean que es algo mío. Yo tenía una gorra vino tinto, me puse una blanca y yo no sabía que las blancas eran las de producción y que solo por eso se dio cuenta. Qué horror. Ay, no. ¿Qué tal? Hola. Buenas. ¿No vieron por aquí a unos niños escondiéndose? ¿Esta maleta es de un huésped? Sí, la dejaron en mi cuarto. De un pedazo. Está abierta, ¿eh? No sé si una contorsionista o alguien se me... Gracias. De nada, man. Es que tengo que buscar en todos lados. Y... Ay, me asustaron. Dios mío, pero... Ay, oh, my God. He was as surprised as you were. I'm just looking for my friends. I know where one of your friends are. Mixology to left behind a couch. Ok, ok. Acabo de escuchar algo que me acaban de decir las personas que hablan inglés. Y no le entendí ni papa. Pero fue una tremenda información. Hola, amigo. Hola, amigo. Voy muy mal. Yo ya encontré a mí. Estaba acostado con toallas encima de un camastro. Uy, buen escondite. Parecía un cliente dormido, pero a mí nadie me engaña así. ¿Qué encontró unos gringos? Pero ellos no estaban escondiendo. No, pero me dijeron que había alguien en el bar. ¿En cuál exactamente? No lo sé. Bueno, vamos, vamos. Regresamos al punto de origen porque... Siento que los gringos tenían razón. Al lado del bar pudo haber alguien. No sé por qué, pero los muebles estos me dan un poco de mala espina. ¿Será que hay alguien escondido aquí abajo? No, pero hay varias cosas allá atrás. Buenas, buenas. Buen escondite, Antrax. Panda, eres muy bueno buscando. No, soy malísimo. Eres el primero que encuentro. Pero alguien te dijo. ¿Qué unos gringos me dijeron? ¿En serio? Sí, me dijeron, mira, al lado del bar, no sé qué cosa, wichi wichi, wichi guacho. Y yo entendí. Lamentablemente estás eliminado. Eres, creo que eres el primero de los koalas que encuentran. Ok, eso es bueno. Yo confío en Rebe. Hice mi mejor esfuerzo. Estoy todo torcido. Pero bueno, ni modo. Espósame. Y no me sueltes. Véngase a la cárcel. Alguien me delató. Alguien del hotel. Eso es injusto. Eso no se vale. Eso es trampa. Es momento de cambiar de lugar. Por favor, les voy a dar 10 minutos para que se cambien de lugar. La zona cerrada es el piso 4. Piso 4 cerrado. Los 10 minutos empiezan a partir de ahora. Bueno, me voy a sentar ya aquí con los ojos cerrados. Ok, acaban de decir que cerraron piso 4. Pero yo estoy en la planta baja, así que me quedo aquí. Me quedo, me quedo, me quedo. Por ahora, me ha funcionado. Pero yo estoy en la zona 1, así que me voy a mantener aquí. Tengo 10 minutos, así que voy a aprovechar y voy a tomar aire. Además, creo que voy a salir a mojarme la cara. Porque ahorita me están buscando. Wow. Es una cara de loco. Literal, me estoy deshidratando. Si me quedaba ahí, pues yo siento que me desmayo. Me está entrando sudor a los ojos y es súper incómodo. De por sí soy malo para buscar. Ahora no sé dónde están. Los jueces lo han hecho increíble. Ya encontraron a Legna, a Candrés. Yo ya encontré a mí, entonces tener aliados es bueno. Porque me acuerdo del año pasado cuando Saki y yo buscamos. Fue el peor día de mi vida. Había otra persona aquí, ¿no? Espérame, otras piernas. Hay unas nalgas, hay unas nalgas ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy viendo. Las escondidas en el bosque, estas escondidas, bueno, tampoco me enquejo. Estas son mucho mejores. No, qué infierno. De la junta dijeron que si un huésped delataba, iban a dar chance de hacer. Pero, abuelo, deja mi pregunta. ¿Que les dijiste que si alguien los delataba de los huéspedes? Se recambiaran. Ok, si alguien los delata de los huéspedes, les pueden dar el tiempo que les queda para esconderse. Así que, Antrax, tienes cinco minutos para esconderte. Confirmo, confirmo. Ok, me dieron cinco minutos para esconderme. Hicieron válido lo de las reglas. Voy a ir a mi plan B. Estar en el pasto es válido, en las plantas no. Ok, lo que voy a hacer es arremangarme la camisa para que no se vea tanto el rojo desde lejos. Me voy a quitar los zapatos para que no se vea la suela desde lejos. Estoy vestido completamente de negro, justo para que no me vean en la oscuridad. Se llama camufla. Se ha acabado el tiempo. ¿Listos o no? Allá vamos. Ok, ay, mis lentes, ya me iba ciego. Empezó la segunda buscada. No puede ser que todo lo que pueda salir de mi equipo. En este momento estoy en vivo, con tanta presión, la ansiedad está tan malo. Inicia la segunda ronda, acompáñenme. Estamos en el primer piso, no veo a nadie aquí. Por cierto, en este momento nuestro buscador panda le estaba dando un poco de calor. Ya saben, tiene un tema en especial y es que tiene mucho pelaje. Entonces, le dimos un momentito para que se sentara a descansar, pero le dije, no te preocupes, flaco. Yo sigo buscando por ti. Hay muchas piedras, las quiero mover, pero me da como le voy a encontrar el bicho. Porque me estoy enterrando todas estas piedras. ¿Cómo vamos, juez? ¿Todo good? Ya me cansé, me cansé de no encontrar a nadie. ¿No has encontrado a nadie? No, no. Espera, 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 espera. Aquí acabo de ver a alguien escondida. ¿Hola? ¿Me permite la entrevista, por favor? ¡Ay, no! Aquí hay alguien. No puede ser. Marianita. No puede ser. Eso solo significa que los tigres ya perdieron. No, Mariana. No crees. No, no lo había hecho muy bien, lo había hecho muy bien, lo había hecho muy bien. Resistió muy bien. No me digan que no me gustaba. Mariana está. Sí, es mi mejor esfuerzo. Sí, encontramos a Mariana. ¿Juez, te encargas de llevarla a la cárcel? Voy, no me lleven, yo me llevo sola, me muero. ¡Ay, no! No, yo no tenía fe, o sea, yo dije, por lo menos un tercer lugar. Fuimos el último equipo otra vez. Pero es que me pone triste que cuando quedamos de últimas, todos los equipos se alegran demasiado. Yo no sé por qué. La envidia, algo insoportable. Mariana de los tigres fuera, ya no hay ningún tigre. Los tigres creo que son el primer equipo que se quedó sin ningún integrante. Oigan, yo encontré a los dos tigres. Armando ya no me va a querer después de esto. Vamos a seguir buscando porque no tengo ni una pista de dónde esté el que sigue. Vamos al área de ahí atrás que no sé si Eddie ya la habrá agarrado. No hemos buscado en las piscinas, no sé si... No, es que a ver, no me quiero mojar. No me voy a mojar, oigan. Pero no, no creo, ¿sí? Creo que sería muy obvio esconderse en las piscinas, ¿no? No es muy inteligente, según yo. Acá no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. ¿Saben cuál es el tema? Que ya ni siquiera hay una persona. A ver, por acá. Aquí no hay nadie, no hay nadie. Aquí. Aquí encontré unos pies. Aquí encontré unos pies. ¡Hola! ¡No! Hola, ¿quién eres? ¿Quién es? Ni siquiera alcanzo a ver quién es. Soy yo. ¿Y yo quién? Yo. ¡Clau! ¡Es Clau! Sí, 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 sí. Sí, encontré a alguien más. Estaba tan bien escondida aquí como me pillaste. Tus tenis son blancos. Tus tenis, por eso te encontré. No puede ser. Es que vean, sus tenis se ven entre todo lo verde de aquí. Lo verde. ¿Sí puedes salir? Sí, sí puedo. Voy saliendo. Ya encontramos a uno de los lobos. Que acaban de encontrar a alguien de lobos. No sé si a Clau o a Eric. Es que vean cómo se metió ahí. Lo logré. Bueno, Clau, te dije que te iba a encontrar. Lo intenté. Lo intentó, lo intentó. Pero bueno, todavía hay uno de los lobos escondido. Sí, sí, tengo fe todavía. El lugar era un poquito más corto que el tamaño de mi cuerpo y mis zapatillas se veían. Yo siento que estaba bien, pero me falló. Ya encontramos a uno de los lobos. Eso me pone muy feliz. Pero Eric es un desgraciado. No sé cómo se esconde. Nunca lo he visto. Me encontraron. Yo no quería que me encontrara, pero bueno, ya. Nos queda todavía Eric y ya. No, yo confiaba en ella. Alejandro, es que es un pésimo. Vieron ganando echándote muchas porras. No sé, no lo vi. Yo no sé nada. No, no, no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué tú hablas? ¿Qué estás hablando? Lobos y pingüinos no somos amigos. No. Estoy cansado. Tengo sed. Necesito un trago. Pero nada que en el Five O'Clock Somewhere Bar no haya. Se aventaba ahí un golazo de publicidad. ¿Vieron? Está ahí de afuera. Si vienen a Margarita Bill, este restaurante es el bueno para la comida. ¿No encontramos a nadie? Ay, me dio un destello ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, mira, no. ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo aquí? Soy una planta. No. ¿Qué es aquí? Pasó un turista y me escupió. ¿En serio? Pasó ahora. Hizo y me escupió. Ok, espera, amigo. A ver, a pesar de que era un gran escondite, creo que te jugó en contra lo de que te... O sea, que poco tiempo para esconderte otra vez. Sí, 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 porque de hecho panda seguía ahí acechando. Pero estoy orgulloso, aguanté un poquito más. Bueno, amigo, puedes ir a la cárcel. Otro koala encontrado. Tengo frío. Y me picaron las arañas. Me vieron. Si les soy sincero, está bien, porque había muchas arañas. Bueno, chicos, creo que la van a tener difícil. Se va el mejor buscador, porque en serio tengo mucho calor, estoy mareado y me siento un poco más. Me imagino, amigo. Ve a descansar. El mejor panda buscador. Lo lamento. No, no te preocupes, se entiende. Ok, amigos, por causas de fuerza mayor, el buscador panda se retira. Pero bueno, seguimos nosotros, jueces. Ok, ya voy llegando a la cárcel. Se hizo el mejor esfuerzo. Equipo. ¿Qué pasó? Vamos, equipo. Me va a faltar revés. Dime mi mejor esfuerzo. Koalas. 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 En las buenas y en las malas. Koalas. Todavía queda revés. Todavía queda revés. Y lo está dando toda. Confiamos en ellas. Vamos a confiar en ellas. Bueno, solo tengo que controlar la respiración. Y todo va a estar bien. Qué calor. El calor está extremo. Creo que si yo no fuera de Veracruz, yo no estaría soportando. Mis piernas son una cascada. La maleta ya es una alberca. De sudor. Para acá yo no he venido a buscar. Según yo, panda había venido para acá. El problema es que como panda se retiró, ya no sé dónde buscó él. O sea, ya cambió el tiempo y así. Pero necesito encontrarlo. A este baño no hemos venido. Entonces, creo que puede ser una buena idea. El bañito de acá. Igual es buena idea porque me anda de la pis. Entonces, Pau. No creo que quieras grabar eso. En el baño de niñas no me quiero meter. A ver, acá dice solo team members, pero no sé. Está prohibido esta zona. Me pregunté y me dijeron que aquí, aquí al ladito se puede ir. Por ahí hay un baño y en el baño hay como una puerta. Se puede. Pero ahí adentro, una puerta adentro. ¿Sí se puede? Se puede. A ver, vamos a aclarar algo. Chico está escondido en un lugar donde interés estaba prohibido, pero nuestro equipo de producción lo confundió un poco. Entonces, ¿te parece si te doy tres minutos para que te escondas? Ok, ok. Pues a buscarnos con unita nos quedamos aquí. Vamos a cambiarnos de lugar. Hay muchos jueces. Encontré un lobo, encontré un lobo. Oye, ese lobito, ¿cómo corre? Pero nada puede escaparse ante mis ojos. Ay, no mames. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Güey, me estaba cambiando de escondite. No. Guau, encontraron a Eric. No sabía que estaban todos aquí. Se vino a donde está. Yo me encargo de llevármelo. No hay tantos escondites aquí, güey. Adiós. Dejé como que por un momento de escuchar el radio. No supe si ya teníamos que cambiar de zona. Me quería ir a meter a la alberca y pasar desapercibido ahí como otro turista. No funcionó. Te tocaba perder, mi hermano. Se acabó. Se acabó el sueño de los lobos. Creo que es momento de un reacomodo. Es un momento de reacomodo. A partir de ahorita, tienen ocho minutos para esconderse. Si es que están en el tercer piso, está cerrado. Ya cerraron el tercer piso que era donde yo estaba. Lamento que mi escondite ya no me va a funcionar más. Así que ahora, ¿qué será? Bajaré al segundo piso. Y a veces no tengo idea de dónde esconderme. Porque en el primer piso es donde están todos y donde están los jueces. Mi gran esfuerzo es estar 40 minutos adentro de una maleta. Entonces tendré que ver por aquí. Pero yo estos pisos no los conozco. Ay, Dios. Aunque me encuentren, yo voy a estar muy feliz. Ay, ay. Ya me aguanto. Ay, estoy mucho para mi cuerpo. Yo me sentía horrible. No, es que yo empecé a sudar al minuto. Estaba horrible, horrible. Yo empecé a sudar al minuto y yo físicamente no me dolía nada. Solo sentía cómo me bajaba por acá, por acá, por todos lados. Por partes que yo ni siquiera sabía que podía sudar de mí. Luego el cuello, la espalda, las nalgas. Yo no hallaba posición en esa bolsa. Horrible. Yo estoy nerviosa, pero no han avisado en el micrófono nada. Entonces creo que todavía tengo tiempo. Ay, si yo pudiera encuerarme para que no salga este rojo tan vibrante. Yo me encueraba, pero eso no creo que sea legal. Ay, esto me lo voy a poner en lugares muy incómodos. Pero disculpa, si se ve ahí algo, lo borran. Alguien está hablando por el radio. Alguien está hablando por el radio. Oigan, ya ponieron que es otro ese pato. Y no sé si se escuche porque acaban de poner música en el lobby. Estoy bien contracturado. Esa que está alterada ya no se altere porque lo estamos escuchando. Estamos escuchando a alguien por el radio decir dónde está. Ya dijeron que el lobby y planta baja abiertas. Entonces estoy en un buen lugar. Ya se me entumió toda la parte izquierda del cuerpo. Que es donde me estoy apoyando. Uy, muero. Vean, se da pena si cae mi cabezota. Tengo miedo. Siento que no puedo decepcionar a mi equipo. Me voy a decir que ya van a empezar a buscar. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Sí, tú puedes. Recuerda la canción. ¿Qué es? ¿Qué es? Estás hablando por el radio y estás diciendo dónde estás. Se acabó el tiempo, vamos a buscar. ¿Vas al lobby? Se escuché que dijo que estaba en el lobby. Vamos, vamos nosotros para otro lado. Ok, ya estamos empezando la tercera ronda. Ya se acortó esto a lobby y planta baja. Así que nos estamos acercando al área de búsqueda. Nos quedan cuatro participantes. Nos queda Rebeca de los koalas. Vale de los pingüinos. Jess de los unicornios. Y Chico de los delfines. Ya solo son dos pisos y somos cuatro buscadores. Si nos dividimos bien, que creo que si nos dividimos bien, los vamos a encontrar fácil. Pisi, pisi. ¿Qué es esto? 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 Oiga, me regala una entrevista. Yo estoy un poco triste. ¿Estás triste? ¿Por qué? Porque dijeron que se cancelaba el piso tres. Y yo tenía un escondite excelente en el lobby. Pero el lobby es piso tres. Y justo al final mencionaron que el lobby no. Pero el lobby es piso tres. Es que depende del elevador y cómo veas el hotel. Mira, si en las reglas te dijeron que el piso cinco estaba prohibido, entonces termina siendo el dos el lobby. No, el lobby es tres. Ahí es donde están todas las habitaciones. Trescientos. Nunca me hubieran encontrado jamás. Pasaste tú. Pasó nos... ¿En dónde? El lobby. Sí, fuimos al lobby, ¿verdad? Yo ahí estaba. No. Pero como el lobby es piso tres, pues dijeron que se cancelan la primera vez. Un revés. El equipo de los koalas está eliminado. ¿Puedes ir a la cárcel, por favor? Es allá donde fue la inauguración al inicio. Les digo que se ponen bien crazies. Entonces yo por el radio pregunto de que cuánto tiempo falta. Y entonces contestan y dicen de que falta un minuto, recuerden que piso tres está cerrado, lobby habilitado. Y entonces yo me quedé como, ¿qué? Entonces yo contesto en el radio y yo digo, ¿cómo? Lobby es piso tres. O sea, el piso tres está cerrado. Y me dicen de que no, lobby habilitado. Y yo, pero es que lobby es piso tres. O sea, si hubieran dicho desde un principio que lobby estaba permitido, yo nunca me hubiera movido de mi lugar porque es que yo estoy segura que hubiera ganado o al menos hubiera quedado en el top tres. O sea, mi lugar era muy ganador. Eso solo significa que los koalas están eliminados. Solamente nos quedan los unicornios, nos quedan los delfines y los pingüinos. Ahorita vamos a decir que los unicornios perdieron. Pero no. Se la atraparon. ¡Vamos! ¡No mames, wey! ¡No mames! 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 ¡Carma! 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 Fue un karma instantáneo hermoso. Les quería hacer la broma a los unicornios de perdieron. Pero en eso el que él había perdido era él. Quedó como tonto. Un poco de trampa de la producción. O sea, literal, yo estaba en el lobby y lo vi es piso 3. Cerraron piso 3. No vi esto. Yo me moví. Porque mi escondite lo vieron. Lo vieron amado. Literal, cierran piso 3. Yo bajo corriendo a esconderme a otro lugar. Mi escondite era perfecto. Dicen de que queda un minuto. Lo vi disponible. Y él estaba escondida en otro lado. Y yo todavía hablé y yo dije, oye, no, lobby es piso 3. No, lobby disponible. Y yo, pero es que lobby es piso 3. No, lobby disponible. No veo si está abierto de abajo. Hola. No. No. Quiero llorar. Se lo siguen. Perdón, equipo. Dicen lo que pude. Ok, chicos. ¿Ya encontraron a alguien más? A Yes. Calma. 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 ¿Qué puede ser? Top 2. Top 2. ¿Qué punta que lleva a Pini? ¿Dónde está Yes? No. Sí, digo. Venga, chicos. La fuerza en la cola, papu. Yes, ¿qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué dijiste dónde estabas? ¿Qué? En el radio se escuchó todo lo que estabas diciendo. Te estabas apretando aquí, yo creo. Dijiste, estoy en el lobby. Hay mucho ruido. No sé, estabas diciendo eso. No. Sí. Y se escuchó, ¿verdad? Se escuchó clarito. O sea, por eso yo creo que alguien te subió a buscar. Estaba en un lugar muy apretado. Ahí tengo coraje porque le fallé a mi equipo. Estoy enojada, estoy... No voy a decir groserías. Me ganó la frustración. Vaya, fue un accidente que con el pecho, con algo, le apreté al radio. Casi nos hacen llorar a todos. Cuando yo te veía así, te lo juro que casi me pongo a llorar. Fue frustrante porque yo decía, a ver, unicornio tiene que quedar en primero o segundo lugar ya en alguna competencia. O sea, buscar un primero. Hay que aplaudirle a Jess. Lo hizo genial. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Yes! 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 ¡Muy bien! ¡Yes! Esto es un sueño de los delfines. Nosotros nunca habíamos estado arriba de quinto lugar y ahora top 2. ¡What! ¡Qué emoción! A recuperar. ¡Yay! ¡Ay no! ¡Viva que estabas robando! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar esta! ¡Pingüinos! 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 ¡Va a ganar el vale! ¡Va a ganar el vale! ¡Van a ver! ¡Unicornios! ¡Unicornios! ¡Estoy increíble! ¡Estoy increíble! ¡Estoy muy vieje! ¡Eres el lugar tan perfecto! ¡No te salvo coraje! ¡¿Por qué? ¡No! 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 ¡Unicornios! 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 ¡Un unicornios! ¡Nos faltan dos personas! ¡Solo dos! Y quedan pocos lugares por buscar. Por buscar. Sí ya, o sea, esto es cerrar y o cerrar. ¿A qué empezaron allá? ¡Ay es que me amarilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya chicos! Si son buenos ganadores, tienen que ser buenos perdedores. Además yo que voy a andar equivocándome. ¡Hombre! Si yo digo que es roja, es roja. Y ya. Total. Siguen siendo amigos ustedes, no pasa nada. Mira, esto técnicamente está prohibido. Pero, pero mira. Y ya. Pero mira. Oye no se puede porque esto es bien. ¿Vos es de basura no va? No. Ah, no, si está duro. No. 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 ¿Sabes cuánto aguanté aquí? No, pero la verdad era muy bueno. Pero bueno que ya lo encontramos. Vamos. Tengo a otro pingüino. Tengo a Vale, a Valeria de pingüinos. ¿Otro pingüino? ¿Otro pingüino? No, no, no. Vamos a la cárcel. Vamos a la cárcel. Yo me puse muy triste porque aguanté todo eso. Yo siento que lo hemos ganado, la verdad. ¿A quién? ¿Al pingüino? ¡Qué bueno! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¿De verdad? ¡Estoy en un sueño en suencia! ¡Adiós! ¡Verdad! Yo les dije, espera. ¡Hay que ir a recibirlo con todas! ¡No manches! Hoy pedo por chico. Hoy festejamos. No, mejor concentrado. Delfín, chico Ya ganaste, amigo, ¿dónde estás? Sí, te lo prometo, te lo prometo, no es broma Ni es para que salgas, te lo juro, ¿dónde estás? Unas escaleras escondidas, una caja y una bolsa Ya lo vi, ya lo vi Ven, amigo, ven Ganaste Ganaste O sea, yo no escuchaba nada Yo no sabía si había ganado o no Entonces estaba como que, güey, literalmente me quedo dormido De tanta preocupación Pero no puedo creerlo, pingüino, lo hice para usted No, delfines Pues estoy ya, me hace falta agua, güey No sé si ya llevaron a la pingüino, pero ya de que ganaste, ganaste ¡Pingüino! 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 No, yo sabía, yo sabía que tú lo ibas a dar todo No puedo creerlo que ganes, güey, de verdad Tú salvaste el equipo Ya nos empatamos con tres equipos más Mañana a darlo todo Podemos ganar No, o sea, ¿saben lo importante que es esto para nosotros? Estamos en último lugar Y si perdíamos esto, ya la esperanza se iba ¡Y lo ganamos! Literal, por eso lo hice Porque dije, es la única oportunidad que teníamos Entonces tengo que esconderme No, ¿y sabes qué era lo peor? Porque a Alec la encontraron luego luego... De eso no estamos hablando Cuando encontraron a Alec la dije, no, no, por favor, todo recayó en ti Que encuentre a todos y no... Pero la neta, me alcanzó a decir en el radio, estoy en un gran lugar Y yo como que dije, bueno... Pero no lo lograron, así que seguimos en la competencia ¡Bien! Allá en Crescita cometen muchos delfines porque los delfines todavía pueden ganar Corazones azules, por favor, corazones azules Esto fue como un boost de energía para los delfines ¡Sí! ¡De verdad! ¡De verdad! Nuestro último intento, nuestro último respiro Cuando estaba ahí escondido sudando Como... Ahorita me dijo, sí, lo hice por los pingüinos Y yo, ¿qué? Y yo estaba deshidratado Sí, sí, sí Por favor, llévenlo a tomar algo Estas escondidas fueron una locura Oigan, vamos... No sé, estoy muy emocionado Tengo yo la adrenalina a tope O sea, se escondieron muy bien O sea, para los pocos lugares donde se podían esconder Lo hicieron increíble ¡Wow! Creo que es momento de que todos los teams nos digan su opinión En lo que el tío Eddy ve qué onda con la tabla Porque se movieron las posiciones bastante con esto de los delfines ¿Pero qué? ¿Qué cambias las reglas? Pero yo no cambié nada, yo ni siquiera las hice Por eso es el piso 3 Sí Es el piso 2 ¿Y por qué en los elevadores dice 2? En algunos, en algunos Pero en la estructura del edificio y en el scouting Eso era 3 Ahí dice 2 3 días todos los ascensos Bueno, pero sí les dije que ahí se pueden quedar Preguntaron, es más, preguntaron, preguntaron Por el radio O sea, si me preguntó y le contesté por qué se movió ¿Por qué Jess se quedó ahí entonces? No se quedó ahí, ¿cómo que cambiaron? No, Jess estaba en el lobby Ahí la encontraron ¿Por qué lo dijiste al final? No, Jess se quedó en el lobby Yo dije, el lobby está abierto Para muchos el lobby era piso 3 Y para muchos otros el lobby es piso 2 Depende el elevador que tomen Dependiendo el elevador que tomen Entonces, ¿qué hice? Quedarme donde estaba ¿No dijiste el lobby está abierto? Cuando yo pregunté Exacto, exacto Escucha, escucha Yo pregunté ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto Les recuerdo Piso 3 estaba cerrado Lobby abierto Pero faltaba un minuto Yo ya no alcanzaba a volver Pero si desde un inicio se hubiera dicho Piso 3 cerrado Lobby abierto Y si tenían la misma duda ¿Por qué no preguntaron? Porque es que no había duda Lobby es piso 3 Por eso Pero si yo dije Desde el primer momento en el radio Que donde estaba el lobby Sí ¿No? ¿Y por qué los demás Sí se quedaron en el lobby? ¿Quiénes demás? A mí nunca me sonó eso en el radio Jamás Está en el grupo también Que yo estaba dentro de una maleta Yo no podía revisar el celular Ah, bueno Pero tienen que escuchar Tienen que revisar el celular Eso sí está en las reglas Eso está en las reglas Claro, claro Y yo revisé el celular ¿Qué pude? Sí, sí, estructura es piso 3 Teníamos un grupo en WhatsApp Donde reafirmaban las instrucciones Entonces mandaron la información ahí Y nunca mencionan Que el lobby está habilitado Adjunto a evidencia Ocho minutos para esconderse Ya el piso 3 está prohibido Piso 3 y 4 prohibidos Así que ocho minutos Corran No se menciona nada De que el lobby sigue habilitado Yo por eso me fui De mi super ultra turbo escondite Lo de Antrax también está grabado Que nadie relató dónde estaba Ah, ¿no? No Ah, bueno No estamos diciendo eso Estamos diciendo Ah, bueno Yo también le estoy diciendo Que hay reglas para todo Y que si se acatan las reglas Todo fluye Sí, sí, sí Pero la estructura es piso 3 Si se dice piso 3 cerrado Eso incluye lobby Bueno, vamos a aclararlo Con las imágenes Yo creo que hicimos un gran trabajo Entiendo la parte de Rebe Porque se siente esa espinita De que pudimos haber llegado más lejos Pero bueno El lobby no existe Todavía faltan dos pruebas Y no estamos lejos del primer lugar Lobby es piso 3 Hashtag justicia para koalas Y hasta aquí estás escondidas Estuvieron épicas La verdad es que aquí en el Margarita Bill Rivera Maya Se portaron increíble Nos dejaron hacerlas Entonces un aplauso también para ellos Por favor Margarita es una prima que tengo Desafortunadamente nuestro querido panda Se sintió un poquito mal El calor y otras cosas Pero está descansando Así que deseenle buena vibra Y si ustedes que están viendo este video Ya quieren saber cómo quedó la tabla En este momento se tienen que suscribir al canal Por favor Si ya quieren saber cómo quedó esta cosa Sususcribete Sususcribete Susususcribete Vamos con la tabla Y el momento serio Aquí quiero un cambio de música Y todo serios por favor La tabla se movió Hay un primer empate En primer lugar Con 1600 puntos El equipo De pingüinos Y lobos Y lobos Lobos Después tenemos Con una cantidad de 1400 puntos A los unicornios Después de esto Déjenme tomar aire Porque con 1300 puntos Tenemos un triple empate Entre los koalas Los delfines Y los tigres ¡Qué regreso! De regreso ¡Qué regreso! ¡Qué regreso! ¡Qué regreso! La verdad es que la tabla Se apretó muchísimo Muchas gracias a todos Por su esfuerzo Me parece que Está muy chévere la competencia Porque no hay como Un ganador fijo O sea Como que todos los días Cambia Y la tabla se posiciona En equipos diferentes Entonces Me parece que está espectacular Mañana Viene la prueba Que hasta el momento Es la más difícil La más difícil La más dura Tengan mucho cuidado Y pues los dejo con un adelantito Del próximo video En el siguiente episodio Nuestros participantes se enfrentarán nuevamente A una prueba acuática muy difícil Y solo los más habilidosos Serán los ganadores ¡Suscríbete al canal!